Experiencia de vuelo inmersiva siente la emoción de un vuelo inmersivo con las TGI Gogles FPV V2-1, y el amplio campo de visión de 150 de TGI FPV, 4K barra 60 FPS a hasta 120 mps. Captura detalles nítidos para que tus vídeos hagan justicia a la espectacularidad de tus vuelos. Ocusync 3.0 Sistema de transmisión. Transmisión HD de baja latencia. Disfruta de una transmisión de vídeo nítida y en tiempo real, con un alcance de hasta 10 km. Nuevo modo. Ss consigue fácilmente el toque dinámico de los vídeos FPV en el modo S. Este modo de vuelo híbrido combina la libertad de volar manualmente con los intuitivos controles de los drones TGI.